espectacular tarde que elevado paso a la noche hoy martes 30 de abril de 24 por si lo decir en cual la hermosura de la naturaleza el sol que se resiste a irse nos va dejando esta estela esta maravilla de fotografía esta maravilla de postal acá en la montaña mágica de silo de cali colombia suramérica es una hermosura de postal de panorámica en silo de silincuay la hermosura de esta tarde noche de hoy martes 30 de abril se despide pues el último día del cuarto mes del año con esta espectacular panorámica y usted la ve por si lo decirte youtube por si lo decir en cual esta es la hermosura pues de la montaña mágica de la cordillera occidental y la montaña mágica de siloé sol que todavía se resiste a irse cuando ya son las 6 y 14 minutos de la tarde tarde noche en la hermosura de la naturaleza en silo de silincuay es hermoso hermoso hermosa panorámica hermosa postal en esta tarde noche de hoy 30 de abril por si lo decir en cual la hermosura de la montaña mágica es de la cordillera occidental el sol que se resiste a irse y nosotros con estas espectaculares fotografías por si lo decirte ven yo tú y si lo decir en cual o le hicieron decirte ven yo tú también con esta hermosura con esta filigrama con esta postal con esta fotografía esta panorámica con esta vista de la montaña mágica de siloé cali colombia hoy martes 30 de abril de 2024 seguimos pues con esta hermosura en siloé silincuay con esta espectacular vista de la cordillera occidental y del sol que ya se va desvaneciendo pero que todavía se resiste a irse a estas horas de la tarde noche repetimos hoy es 30 de abril con esta espectacular vista por si lo decir en cual la tarde que se va y la noche que va llegando sin lo decir en cual dejamos con el sol ya ocultándose la noche que va llegando la luna que se va yendo por si lo decir así se ve la cordillera occidental 30 de marzo de 2024 con los gatos también en el tejado el gato en el techo el silo de silincuay hola 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 cómo te va mostramos también el transporte ya se va haciendo y el gato nos va abandonando por este techo de los de siloé los techos de siloé de los gatos se mueven raudamente encima de las tejas de termina te atesín y ya se nos va el gatito y pasa al otro lado y nosotros retomamos otra vez el silo de silincuay ya la noche que se va yendo la tarde que se ha habido para darle paso a la noche